Veteranos de guerra, excombatientes también, ¿verdad? Ahora el señor secretario general del FMLN, Oscar Ortiz, quiere ser la solución, quiere ser el líder, acompañar a nuestros veteranos. Yo les pregunto, ¿le vamos a creer a este corrupto cuando lo pudo hacer, no lo hizo? Cuando era vicepresidente del país. Así es, pasó cinco años como vicepresidente y solamente pasó echado con la boca cerrada y la trompa callada, ¿verdad? No los defendió, no les ayudó. Ahora que ya él no tiene poder para hacerlo, dice ir a ayudarles, ¿para qué? Para hacer esta marcha. Dice ahora que ya siente que el partido está destruido tanto internamente como el pueblo ya le dio la espalda. Dice ahora él ser el héroe o como le quiera llamar. Yo les pregunto, ¿el FMLN lo que está haciendo en la Asamblea Legislativa ahora mismo es estorbándole a los proyectos que el presidente Bukele quiere realizar para el beneficio del pueblo en general? No solamente para los veteranos, sino para el pueblo en general. Entonces, ¿le vamos a creer a este corrupto que no hizo nada, ni como diputado, ni como vicepresidente, o le vamos a creer al presidente Bukele que ya se están viendo los hechos? ¿O vamos a creer en promesas o en hechos? Este señor, ya lo conocemos, que no hizo nada, ahora está prometiendo. Mientras que el presidente Bukele está trabajando para el beneficio de nuestro pueblo, nuestra gente, nuestro país. En nombre de más de 80.000 beneficiarios del sistema de beneficios para veteranos y veteranas que están en cada uno de los municipios, en todo nuestro caribe de El Salvador, quiero expresarles nuestro respeto y nuestro reconocimiento. En mi calidad de secretario general, quiero hacerlo público, acá, de frente, de manera firme, convencidos, compañeros y compañeras que representan el liderazgo amplio de veteranos y veteranas de las Fuerzas Armadas y de los compañeros del FMLN. Quiero expresarles nuestro respaldo, nuestro apoyo a toda la agenda y a las peticiones que ustedes están expresando en estas piezas de correspondencia que este día se hará llegar formalmente a la Asamblea Legislativa para que sea debidamente procesada, estudiada y sobre todo esperamos una resolución favorable por parte de los diputados y diputadas de las distintas fracciones legislativas. Quiero expresar nuestro respaldo a lo que ya la ley manda, el debido funcionamiento con las competencias y mandatos que tiene el Instituto, que en adelante es el único garante de hacer efectivo el manejo de los fondos del Estado que van para el sistema de protección de los veteranos y veteranas del pasado conflicto. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones haciendo clic en la campanita.